Bueno, tanto bombo y platillo que se le dio a la fábrica de la cultura, a la EDA, ganó premio internacional de arquitectura, de diseño, y vengo yo aquí y está cerrado y que por mantenimiento están reparando y que el teatro. Explíqueme cómo una construcción que hace año y medio entregaron, ya le están haciendo reparaciones. Oye, una cosa que está cerrada, inoperante, no están dando clases, no están haciendo nada, esto es el fiel reflejo de la corrupción, qué tristeza, qué desastre, qué inmenso lodazal moral que hay aquí en esta sociedad. Qué horror.